Así es el nuevo Protocolo de Contaminación de Madrid, El Mundo, basada en hechos observados y verificados de primera mano por el periodista, o reportados por fuentes fiables y bien informadas. Entre las principales novedades se encuentran la limitación de la circulación en función de las pegatinas eco de la DGT en lugar del sistema de matrículas y la introducción de un nuevo escenario. El Quinto, el Área de Medio Ambiente y Movilidad ha establecido tres niveles según el volumen de contaminación. En función del nivel preaviso, aviso o alerta se activará un escenario u otro del Protocolo. Prohibición de circular a los vehículos, incluidos motos y ciclomotores, sin etiqueta ambiental de la DGT en la Almendra Central y en la M30A. Los vehículos con distintivos C y B podrán circular por la Almendra Central pero no estacionar en la calle. La prohibición de circular a los vehículos sin distintivo ambiental, incluidas las motocicletas, se extiende a toda la ciudad. Supone una reducción del 17,7% de la circulación en toda la ciudad y de más del 21% de las emisiones contaminantes. Se recomienda la no circulación a los taxis que no estén en servicio, excepto los vehículos cero y eco. Prohibición de circular en la M30 y el interior de la misma a los coches con distintivo B. Prohibición de circular a los taxis libres, excepto los que tengan etiqueta cero o eco. A las medidas anteriores, se suma a la prohibición en toda la ciudad de circular a los vehículos sin distintivo ambiental y a los B y C. Los vehículos más afectados serán los que no tienen etiqueta, es decir, los coches de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel anteriores a 2006. Pero quienes no dispongan de ella, la pueden adquirir por 5 euros. El Ayuntamiento de Madrid prevé algunas excepciones a esas restricciones al tráfico durante la aplicación de las medidas del Protocolo de Contaminación. Podrán seguir estacionando en las plazas del ser los residentes, exclusivamente en su barrio y plazas, los vehículos de personas con movilidad reducida, los autorizados como comerciales e industriales con calificación ambiental cero, eco y c, y los B hasta el 31 de diciembre de 2020. También están exentos los vehículos estacionados en zonas reservadas para su actividad y los autotaxis y vehículos de alquiler de servicio público.